Buenos días, soy Miguel Ángela Doitas. Los próximos meses entraré en el Campeonato Nacional Cherro Infantil y Juvenil y Descaramuzas. ¿De qué edad le son? De 6 años hasta 15 años. A ver, pláticame, ¿qué vas a hacer? Yo entraré en Categoría Infantil A y competiré contra equipos de todo México. ¿Cuándo va a ser? Será aproximadamente entre el mes de mayo y entre mayo sería el Campeonato Nacional Cherro Infantil. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a participar? Voy a participar haciendo la suerte de fiales en la manga del lienzo, terna en el ruedo y también manganas a caballo. ¿En dónde va a ser este evento? Será en San Luis Potosí en la Arena Nueva. ¿Qué les dices a los jóvenes para que practiquen la charrería? Que no se rindan y que sigan apoyando todo este deporte mexicano.